¡Apúrate vos, que ya van a pasar por nosotros! ¡Ah, no! ¡Espérate! Solo me falta ponerme las pestañas antes muerta que toda sencilla. Bueno, eso sí, ponete bastante pegamento para que te pegue bien y te dure lo suficiente. El uso de pestañas postizas es una tendencia que lleva años y no pasa de moda. El problema es que al parecer el mal uso de ellas o poca higiene está desencadenando un aumento a la aparición de piojos en las pestañas. Así es, por extraño que parezca, cada vez son más casos de piojos en las pestañas, especialmente en mujeres que gustan de usar postizas según los optometristas. Y es que colocarse pestañas con extensiones o postizas para mejorar la apariencia en los ojos es algo que especialmente en estas fechas se acostumbra, más por el aumento de festejos. Las imágenes compartidas de los piojos en las pestañas pueden resultar un tanto asquerosas a causar sensación extraña, ya que solo imaginar lo que resulta verlos en el cabello y lo que se siente causa impacto. Los especialistas determinan que parte de su desarrollo se deriva en la mala higiene, no limpiarlas adecuadamente, utilizarlas y después utilizar productos de maquillaje, estar en lugares donde hay suciedad alrededor. Asimismo es bueno dejar respirarlas naturales de vez en cuando. Cada persona es distinta, por lo que debe de haber a quienes no les ha sucedido nada similar, y otras a las que desde la primera ocasión causa reacción alguna, en especial el tipo de pegamento el cual nunca debe tocar la piel. Recuerda siempre estar alerta ante cualquiera de los síntomas, puesto que la infección provocada por estos minúsculos animales se pueden presentar en inflamación, comezón o enrojecimiento. Los especialistas recomiendan lavar regularmente este artículo de belleza, con aceite de árbol, el cual tiene propiedades antibacterianas. También es importante dejar de utilizarlas por un tiempo para que no se acumule el sebo en los párpados. Dale descanso a tu ojo en alguna temporada. Ni pienses en compartirla con otras personas, es muy mala idea. Si no las compartes, evitarás el contagio de cualquier infección. Este tipo de piojos es muy contagioso. Se alimenta del sebo que habita en los folículos y en las áreas de la piel como la frente, la nariz o los párpados. Así que trata de mantenerte en una buena higiene en esa zona. Recordemos que a veces lo barato sale caro. De día que pueden salirte piojos, por el uso de extensiones o pestañas postizas. Gustavo Cortés en la edición para HCH Noticias Alejandra Navarro.